Nos queda apenas tiempo Nos queda apenas tiempo Que nos hace pecar Nadie sabrá Las horas pasan lentas Espero tú no llegas Y en toda mi impaciencia Te veo llegar Como cada viernes A la luz de la gente Tomados de la mano Tomarnos diferente Y de nuevo al lugar A finir y a soñar Con quien no está De nuestra intimidad Que nos hace pecar Nadie sabrá Y de nuevo al lugar A finir y a soñar Con quien no está De nuestra intimidad Que nos hace pecar Nadie sabrá Y de nuevo al lugar A finir y a soñar Con quien no está De nuestra intimidad Que nos hace pecar Nadie sabrá Y de nuevo al lugar Para finir y a soñar Con quien no está De nuestra intimidad De nuestra intimidad Que nos hace pecar Nadie sabrá De nuestra intimidad Nadie sabrá Nadie sabrá Que tú eres mía Es que buscamos Intentar Amar nuestros cuerpos Dejar nuevas huellas Nadie sabrá Nadie sabrá Que tú eres mía Y así Nos brindamos Como amantes De verdad Nadie sabrá Que tú eres mía Por eso Aseguramos El encuentro En la intimidad Nadie sabrá Que tú eres mía Llenamos el vacío Que otros no llenan De felicidad Cierra la ventana Para que rompe algo Nadie sabrá Que tú eres mía Tu cuerpo Y mi cuerpo Tengo entregando Pasiones En la oscuridad Nadie sabrá Que tú eres mía Solo tú y yo Encontramos El amor Con tanta afinidad Nadie sabrá Que tú eres mía Y cuando marchas Tu perfume Se conserva Se conserva En mi almohada He dicho todo Menos tu nombre Sin te Mía La salida No te voy a ser mía ¿Vas mía? Conoce